El Gobierno de México hizo al de España la petición formal con fines de extradición de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La encargada de elaborar el expediente fue la Fiscalía General de la República, quien acusa al exfuncionario de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. El plazo para hacer la solicitud vencía el 26 de marzo. Fue el 25 de febrero cuando el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que Lozoya no solicitó asistencia consular de México una vez que fue detenido en España.